Señor Ay mi madre, esto se pone bueno, esto está encendido aquí señores Aquí estamos a través del programa número uno de cada noche El programa que identifica las navidades Navidad pa' la calle Hoy, como habíamos anunciado señores Están aquí, aquí están los muchachos Hoy se va a bailar música en vivo de la buena Con Ramón Peña y su conjunto típico que está con nosotros Para que la gente sepa Para que la gente vea que los muchachos están aquí en esta noche Vamos a darle una calentadita ahí Para que la gente vea y sepa que lo que hay en esta noche En este super programa en vivo Vamos a darle una calentadita ahí A mi amigo le traigo flores A mi amigo le traigo flores A mi amigo le traigo flores Un عنito de la montaña Un conquest de la tanta Y me va a bailar música en vivo de la buena A mi amigo le traigo flores Afarga que tenemos A mis amigos le traigo autores paraår Yo le soy y yo lo aís Loca leướcé a ti y v Whit me en la puerta andégas hasta el RESPONADO para irme el palco manufacture which vaya a creating A mis amigos le traigo flores, que la mejor es de mi rosa A mis amigos le traigo flores, que la mejor es de mi rosa A mis amigos le traigo flores, que la mejor es de mi rosa A mis amigos le traigo flores, que la mejor es de mi rosa A mis amigos le traigo flores A mis amigos le traigo flores, que la mejor es de mi rosa El itinerario de ustedes esta semana el viernes van para café caribe que ya hay traje tradicional